El juzgado según la anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer ha determinado la detención preventiva en el centro penitenciario de Chonchocoro. Así la justicia dictó detención preventiva en el penal de Chonchocoro para el presunto feminicida de Callapa. El Ministerio Público fundamentó la resolución de imputación. Ha manifestado el abogado de que está interesado también de que se averigüe el hecho, pero son extremos totalmente contradictorios, toda vez que el Ministerio Público ha aclarado cuáles son los elementos de convicción de los que se demuestra su participación como probable autor del hecho. En ese entendido ya se había puesto a conocimiento de estos aspectos de los cuales se ha determinado y es contundente y elemental. Tres policías serán llamados a declarar en este caso. Estos habrían tenido conocimiento del hecho. La Fiscalía pedirá proceso disciplinario. Serían tres, según se hace referencia, tres efectivos policiales. Eso es lo que llama la atención al Ministerio Público, de lo cual también se va a solicitar, como corresponda, ya se han manifestado las sanciones disciplinarias, tomándose en cuenta que el Ministerio Público es que ha coordinado justamente para dar con el lugar, posteriormente realizar la verificación de estas lesiones que tendría la víctima y cómo se ha puesto a conocimiento también el allanamiento. Gracias.